Ahora, empecemos. Me meto una W. Y ya está. Vale. He perdido muchos minions, eh. Me meto al seto. Oye, está guardeado ese seto. Ojito, eh. Inesperado. Vale, este matchup es sencillito, gente. Buen provechito a todos los que veis el vídeo comiendo. Pero este matchup es sencillito porque... Y la voy es que habla mejor que en Asus Fin. Usamos lo más despacito posible. Y ya estaría. Una pena que me haya quitado ese tentáculo. Pero lo voy a poner de nuevo. O sea que... Estamos nice realmente. Tiene su jungler. Si van a... Vale, me gankea caminando. Cuando sea... Cuando tenga al seis, pues puedo hacer cosas. Mientras tanto, no. Ok. Vale. Vale. Vamos a poner el tentáculo aquí. Vamos a meter un demoler, yo creo. Vale. Vale. Well played. Es worth it, gente. Vale. Buen día por parte de B. Muy bien jugado. Muy, muy, muy bien jugado ahí. Y pues yo que creo que voy a irme andando porque... Fijaos que este está puseando lento. Que es lo que tiene que hacer. Pero la línea se pusea sí o sí para mí. Mirad que el gordito está ahí haciendo las suyas. Y bueno, a ver. Lo bueno de jugar Nasus. O sea, lo bueno de jugar contra Nasus. Que te van a gankear seguro. Es como si vas contra Kylie o cosas de esas. Te suelen gankear. Porque suele ser facilito, facilito. Uf. Como va a venir Vladimir, eh. Por cierto, al final la skin de Arik ha sido un éxito, eh. Vaya tela. Nosotros nos maxiamos la Q. Seguramente va a ser lo mejor. Y aquí le voy a meter Pris, gente. Vale, me guardé a eso. Por mí, perfecto. No importa nada. O sea, si quiero me lo tanqueo entero. Que no pasa nada. Mirad que estamos a la misma vida, eh. Y me he tanqueado yo todas las... Todas las cositas esas. Y que le sacamos mazo de farm. Me voy a quedar aquí. Vale, que me lo tire a mí es mega worth it. Aunque parezca que no. La destrucción... Pensad que yo no he gastado TP, eh. O sea, yo ahora mismo podría decir y coger y hacer TP. Perfecto. Y es lo que voy a hacer, de hecho. Es lo que voy a hacer. Me voy a baquear aquí. Él va a tratar de frisear. No pasa nada. Nosotros vamos a hacer... TP. Troleo. Cortarme el back ahí. Y vamos. Cuchilla negra de primeras, gente. Vale. Nos vamos a comprar esto. Nos vamos a comprar unas botitas. Que es bastante importante. Nos vamos a tepear. Nos vamos a comprar un ping war. Para ver cuando viene Sibana. Y vamos a pusear, gente. Y ya tenemos el setup para que... Ahora mismo le vamos a sacar. Por lo que he hecho unas 10, 20 minions... Por ahí será. Paciencia, paciencia. Que primero hay que hacerse los Kevin. Sin contar la potencial plaquita que nos podemos llevar. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Bueno. Más la prio que tenemos para ahora hacer esta maniobra, ¿no? No, no lo va a coger. Me ha quitado el ping war. Eso es malo. Pero estamos bien. Estamos bien. Yo no me quiero mover ahí. Vale. Si el Nasus se maxi a la E no tiene apenas stack. 75 stack, minuto 7. Está bien. No está mal, ¿eh? No... No está mal. Buen gank yo, bro. Buen gank yo, bro. Qué buen gank yo. Me metí aquí la vi. Oh no, viene Senna. Viene Senna. Viene Senna. Está jodido, ¿eh? ¿Se va a salvar el Nasus solo por la Senna? Qué pena, ¿no? Bueno, abusan a Letreal. Aquí Nasus debería morir, ¿no? Porque ha trolleado bastante. Y bueno, mira. Ya le sacamos los minions que he dicho. 15 minions. Es que... Es que no pueda jugar así, gente. Vale. Vale, vale. Me puedo hacer Tabi. Que creo que es lo que me voy a hacer. Porque tengo ventaja. Cuando tengáis ventaja, gente. Haceros un pelín de tanque. Os da una ventaja mega brutal. O sea, no se puede jugar. Y este matchup, ya os digo. Nasus no puede jugar. De hecho, mirad que va a P. O sea, es un troll. No tenemos botas blindades. Igualmente para Sibana y para estos dos. O sea que no pasa nada. Nos las íbamos a hacer igualmente. El CC de esta partida nos lo vamos a comer. Nos da igual. Nos da igual, gente. No, 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 no. ¿Qué coño haces? Es Warfit, eh. El mío y solo él yo es. ¿Qué hizo mi medicina aquí? No lo sé. ¿No tiene TP, no? No. Ah, si, si tiene. Ojito, eh. Que tiene teleporte. teleport bueno, se ha hecho cortacuras no entiendo muy bien por qué no me curo tanto en early, no voy con conqueror además, ha subido aquí todo el mundo, ¿no? o sea, ha subido Shibana ha subido, o sea, falta que suba el trail y ya madre mía, pero bueno la partida ya veis como va, o sea, a nada que tengas un jungla proactivo y la OI tiene fácilmente el seguir calls o hacer cosas y mirad abajo, ¿no? los romeos de Senna, pues hacen que mi carry gane la partida es que están todos pillando que flipas, ¿no? vale, no me ha dado eso, vamos a esperar a que se acabe y a ir montando el setup, gente no hay mucho más vale, me da otra carguita y de puta madre, gente estamos aquí de cómodos no os hacéis a la idea estamos en nuestra salsa y espérate que no le metamos un dive a este hombre hemos fallado la E para matarlo, gente qué fucking sad hemos fallado la E que lo iba a matar estábamos en nuestra salsa pero la hemos liado qué pena, eh qué pena el corta curas veis que es que me ha quitado 200 de vida o sea, no ha hecho diferencia es que no lo hace realmente esto es malo, eh esto es malo porque perder contra Nasus puede ser muy malo ahora mismo vamos event porque le sigo sacando 10 minions pero lo que ha pasado aquí no es de mi agrado la verdad igualmente a partida es que está ganada o sea, se ha rusión robado a mi Vladimir ya os podéis hacer a la idea, ¿no? por cierto, este es duelo de OTPs, eh ese señor es OTP Nasus vale cuidado que lleva mucho CDR va a tener la R mucho antes que yo mucho, mucho antes vale, aquí me toca irme a base para tener ya la cuchilla perfecto le dimos ya la cuchilla vamos a usar el teleport este raro puede que mi torre puede que no debería haberme baqueado, ¿no? voy a perder la ventaja de Far y entonces ahora él me va a sacar ligera ventaja igualmente viene Leona lleva la runa correcta para jugar contra Ilaoi, eh eso estoy seguro que mucha gente no lo sabe va a matar esto es un trolleo no tenía R, gente ahí está, ¿no? el gang y Ilaoi lo sigue fácil pero... a mí me ha sido muy ilusional gente que difícil es meterla a Ilaoi ahora que está jugando todos los campeones me he dado cuenta de que mi campeón es todavía más mierda o sea, me he dado todavía más cuenta pensaba que estaba alguien aquí pero no cinco cuatro necesito un tentáculo aquí joder, tío como lo sabe que le voy a tirar a E que mal le estoy jugando, ¿no? le estoy fallando todo mucho tiempo también sin tocar Ilaoi quiero jugar full Yolo como otros personajes y este personaje full Yolo no se juega 160 stacks va bastante bien este hombre pues este este Te Penasus me lo está poniendo difícil también es que ha venido aquí Peter todo el rato el torretazo me ha matado gente Dios mío Dios mío Dios mío estoy sufriendo ¿cómo me mata? ¿por qué me mete tanto? pues es la R y la E que me quita también mucho, ¿no? porque Kuz me metió un huevo pero la R y la E a ver, que también es 70% de daño físico ¿no? o sea que y no le hago daño, ¿no? porque debería guansotearle normal supongo que tiene la ventaja y ya bueno estas partidas son ¿por qué no estoy trayendo tanta Ilaoi, no? no estoy jugando apenas al LOL y jugarte dos o tres partidas y que sean así de aburridas con tu personaje main es como el Nasus es buenillo igualmente pero es que aunque yo lo juegue mal y falle la E antes Nasus no te mataba aunque fallaras la E ahora es que te mata muy fácil y no es así no debe ser así counter es counter y aquí no he fallado la E y me ha matado igual o sea que voy a carrear ese Nasus haripaid porque era count a ver que tu support va a 1-7 bro bueno trabajo de estas partidas que no te va exageradamente bien pusear que te venga todo el mundo I'm ok I have a bad game yo también he tenido un bad game esta partida es que no me busca pelea es muy raro ¿no? bueno supongo que jugaré a farmear y ya está no puedo hacer mucho más se espera que esté bajo torreta para hacerme LOL pues nada muy aburrido jugar así pero bueno tú no vas a salir de Scythe Nasus así que como tú veas me va a hacer la misma gente y me está vale está bien es worth it está bien me han gastado todo vale ahora se piran mal focus porque aquí hay que focusear a Sibana que no puede escaparse por parte de B pero es que están muertos vale vale va a ser típica partida que yo voy a splitear me van a venir todos en algún momento haré algo y ya está pues eso sí gente eso sí eso sí bueno volteo ahí vamos a intentar meter aquí un demolish demolish potente es que tienen tres inhibidores abiertos tío qué relevante stop lane oh what the fuck quiero irme yo ok ah no se va a hacer gente es prinasor esto ahí tengo ya para la estera no vamos mal vamos bien farmeados vamos 0-3 mira como va el equipo esto el rato lo mismo lo peor es que estos vídeos hay gente de verdad gente que no es muy buena en el lol que dice no has jugado de pena qué malo eres no sé qué gente que este hombre que va a 8-0 a veces también va a 0-3 en mi equipo le carreo yo esto es league of legends el problema que digo es que todas las partidas soy irrelevante si es lo que hablo muchas veces soy irrelevante tanto si voy bien como si voy mal con y la hoy con otros personajes no tanto fíjate y eso es muy aburrido pero no os hacéis una idea del desgaste que es ser irrelevante totalmente vale voy a splitar aquí no tengo teleport o sea que ojo que yo podría haber jugado más pasivo y no haber buscado pelea pero es que entonces para qué subo un vídeo si no busco pelea gente para jugar como ha jugado el nasus pasivo todo el rato a ver que nasus se juega así por eso nasus por ejemplo lo he traído al canal pero es un personaje que me gusta mucho y no lo traigo apenas es muy aburrido de ver un gameplay en asus nadie ha seguido a la leona la han vendido yo quería seguirla pero no querían me morir de nuevo pero mira su base gente mira su puta base se va a morir Kai'Sa no no se va a morir creo no bueno no eso es una cuadra sale una pentakill gente pues GG gente a ver qué podemos decir de esto yo esta partida me hago un 0-10 imaginaos que soy el nasus y voy 5-0 como iba el 3-0 o 3-1 no juego no juego la partida si es que top nasus es otro personaje que no carrea pero bueno espero que os haya gustado la partidita es una partidita así un poco más chill yo no soy el protagonista por favor antes de hacer algún comentario de mierda mirad que tengo el canal un montón de partidas en master literalmente quedando 20-0 o sea esto es el lol si alguien se cree que siempre vas a quedar 20-0 es que no juega Ranked es que es un turbo malo a veces quedas 20-0 y a veces quedas 0-20 es lo que hay adiós adiós a todos muchas gracias si alguien se cree ya no limpio no no Gracias.